muy buenas a todos menos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos con el análisis de una parte competitiva y hoy vamos a la región de filipinas en concreto vamos a ver a dos de los equipos más representativos ahora mismo se encuentra en la fase final en los playas vale para todos aquellos que no lo sepan esto es la philippines pro gaming league vale es decir la ppgl que muchas veces podéis ver ahí en los canales de retransmisión que aparece ppgl bueno pues esta es la competición vale ahora mismo se encuentran en los en los playoff y quiero traeros una partida de los dos equipos posiblemente más representativos de la región como son omega esports y team secret chicos para daros también un poquito más de contexto este game es el número uno de la semifinal del winner bracket como digo ahora mismo se encuentra en su fase final y es semifinal winner bracket game número uno antes de comenzar con el análisis recordaros que estoy en directo todos los días en mi canal de twitch ahí abajo en la descripción tenéis el enlace para pasaros a saludar verme tiltearme ver más análisis etcétera y si no te suscites amigos de youtube que estés haciendo con vuestra vida que no le dais al botón de suscribiros y activar la campanita sobre todo para estar atentos las notificaciones del canal ya que subo vídeo todos los días vale vamos a hacer una cosita como siempre voy a quitar por aquí la webcam para que no moleste y podamos ver el draft y como digo tenemos aquí una de las series posiblemente de las de mejor nivel o de los entre los mejores equipos a priori de la región de filipinas omegais por esos team secret como veis tenemos los vans de omega por parte lado azul es oriana fix y corking y por parte de team secret tenemos el leasing kathik's y reingar hay que entender que en algunas regiones del sudeste asiático picks como reingar y kathik's son tremendamente utilizados por ello tienen que optar muchas veces por el van como digo al final siempre todas las regiones tienen su pequeño micro meta o sus pequeños picks y la verdad que esto siempre es muy interesante que siempre os haré estas anotaciones cuando cuando hagamos análisis de estas partidas tenemos el fespeed de camille contestan contra rector riven la verdad es que riven también está siendo bastante vista empieza a ser bastante bastante vista ya en la posición sobre todo de jungla tenemos a kaisa nami una vez que quitamos de la ecuación a cork y como veis también lución ha bajado un poquito de prioridad aparece kaisa y sobre todo en a mí que es la cuestión en los supports tenemos por otra parte a galio varus varus que a mí particularmente es un campeón que me encanta y todo lo que puede aportar en competitivo es brutal y por otra parte tenemos el cierre con darius ari y por parte de team secret sorprendentemente luz que es un pick que se dejó de jugar hace mucho en la posición de support debido al nerfeo que recibe tan fuerte en los puntos de escudo con lo cual tendremos unos match up de darius para renekton que en principio será favorable para darius tenemos una camión en la jungla una riven en la jungla tenemos una botlane con kaisa nami que hará frente en teoría a un varus lux con mucho poke en este caso digamos que la de varus lux ganaría por porque debido al rango corto que tiene kaisa respecto a varus y tendremos el medio pues bueno una ari frente a un galio que realmente lo que van a hacer es sencillamente farmear cada uno su oro y aplicar luego sus funciones que son bastante bastante diferentes en las teamfights vamos a meternos de lleno ya para la partida aquí la verdad que la realización está muy chula con estos cartelitos y estas cosas aquí nuestros amigos y señores filipinos bien vamos a poner la webcam de nuevo vamos a ver cómo en esta vez sí que optan por una pequeña por parte por táctica de nivel 1 vemos como en este caso top lane ayuda a pusear mid lane vemos como existe un cambio de líneas fijaros como kaisa y nami se encuentra en la parte superior está en contra y tomamos como reto va directamente para ayudar en este caso a arriben vemos como una vista haciendo back muy probablemente para apoyar aquí al darius en la parte de abajo para que no sufre y pueda coger algo de oro fijaros como el darius está haciéndose en este caso los goles esto me gusta mucho porque podemos analizarlo fijaros como también renekton ha estado ayudando un poquito en los picuchillos vemos como darius está haciendo los goles por su parte sobre todo para paliar no las dificultades que van a tener en esos unos versus dos respectivos que tienen cada uno entonces vemos como nami ha rotado a la parte de bot junto con darius para hacer un dos versus dos nami darius versus lux baros obviamente con la idea de intentar ayudarle a intentar tener el mejor oro posible vemos aquí como aparece en este caso el ganqueo por parte de camille flash deluxe muy bien visto aquí hasta ahora muy bien jugado por parte omega ispots vemos como en este caso ha habido una rotación por parte de galio vale vemos como cuando tremendamente agresivo y arriba está intentando tibiar con un flash down de galio la verdad que muy bien jugado por aquí tenemos azar que se va a terminar muriendo bueno y esto es muy interesante porque la verdad que hemos visto voy a explicarlo rápido porque ha sido jugadas de macro todo el tiempo han hecho cambio de acuerdo han hecho un uno versus dos en cada línea con lo cual nami ha bajado aquí para hacer un dos versus dos por aquí simple el renekton abandonado porque realmente si la caixa le empieza a frisear solamente por rango le va a molestar y le va a crear muchos problemas con la wave con lo cual ha ido a acompañar a ayudar al red a rodar a picuchillos y luego lo que han hecho en la mid lane es galio y renekton subir a la parte de arriba para estampar toda la oleada para que se resete y dejar en el futuro a renekton mejor la wave que es lo que ocurre que se han calentado han intentado hacer un diveo y con esto les ha salido el uno versus uno por otra parte aquí en la parte de bot hemos visto como el pacín ha venido camille y debido a lo ver este bueno o digamos a la jugada agresiva que obviamente estaban haciendo el virus lux por lo estás jugando de forma agresiva contra obviamente el darius nami pues camilla ha podido sacar en ese caso flash de lux ambas a un montón de cosas al mismo tiempo y la verdad que bastante bastante bien leído por parte de ambos equipos lo que pasa que sí que verdad que la pecho calentada que se han pegado la parte de top bueno pues ha sido un poquito innecesaria con realmente realmente con pusear la web y dejarla literalmente puseada hubiera estado bien bien vemos como parte en el mapa en este caso cuando hablamos de partir el mapa hablamos de una especie de vertical que sería parte del lol esto correspondería en este caso al equipo omega y esto correspondería al equipo de team secret sobre todo por la posición de los junglas pero es verdad que como nami ha vuelto a deshacer el cambio de líneas entonces en este caso ya estamos en un 50-50 ya no es tan weak side strong side de acuerdo en este caso la camille debería de estar jugando en este lado porque porque jugar en este para intentar ayudar todo el rato al darius es algo bastante complejo vamos a ver si aquí está esperando en el nivel 5 camille para intentar buscar algo agresivo sobre todo en esta luz que no tiene flash a ver efectivamente lo intentan a presque darius fijaros la presión que le meten a darius obviamente en un cambio de líneas obviamente va a salir pero no mucho especialmente contra dos héroes de rango con lo cual no hay mucho que hacer vemos como aquí viene la rotación de rey en para ayudar vemos como rey está intentando rascar oro de donde puede ser descuenta final lo que tú haces es jugar en función de lo que tú quieres vemos como arriba en la parte de toplay que hay será me están jugando a frisear la wave aquí vemos como barulux lo que están haciendo es jugar totalmente agresivos para empujar las webs de negar a darius y sobre todo intentar sacar placas que lo que están haciendo ahora mismo también es verdad que es otro puedes permitir cuando tienes arriba de tu lado vemos como ahora intentarán jugar más agresivo que estáis en a mí ahora que recién camille está en esta zona de acuerdo es muy importante en competitivo y esto acostumbrados también en vuestros banques a que tenéis que jugar de una forma u otra también en pos en pos o en función de la posición de vuestro jungla porque porque si pasa algo se me tenéis el apoyo posible de este campeón además de que luego pues deberían de unirse los milanes pero bueno ya sabéis que en ranquets es un mundo totalmente diferente bien tenemos objetivos neutrales en pie va a aparecerán el dragón de montaña va a aparecer heraldo vamos a ver por lo que optan vemos como el equipo de mega sports se hace con el crap de dragón con lo cual hasta aquí ventaja que hay se debe hacer primer back sobre todo buscando la mejora de la habilidad número uno si no eso sería algo tremendamente grave vemos cómo hay cambio de líneas ya particularmente previo a la posición algo totalmente normal previo totalmente a la salida de los objetivos vemos como la bola y se ponen en el medio omega sport debería hacer lo propio vemos como se pone la parte de bot con lo cual entiendo que buscarán el dragón o puede que no porque los acaban los acaban de ver y saben que están en el dragón del equipo de mega esport por parte de tempo entonces a ti sé que no le queda otro tipo de no le queda otro otra opción más que hacer ser algo vale en esta jugada porque he comentado lo de lo del tema del galio si se cuentan aquí un guard vale van a spotear claramente aquí van a lanzar la visión van a ver de acuerdo como ya el equipo de omega x pero se va a lanzar sobre el dragón es verdad que llegan tarde en tempo ya se va por descarte van a optar a irse a poner heraldo y porque he dicho lo del galio porque el galio una vez que está situado aquí si tú buscas una pelea en la zona de dragón siempre buscas pelear del lado cercano al galio para que galio no tenga que hacer una rotación demasiado larga para entonces apoyar con su última y bueno en este caso pues sin más no tienen una torre libre y un heraldo pues al final el tradeo la verdad que te sale más o menos favorable al equipo y team secreta en términos de macro porque si os dais cuenta te sacas heraldo primera torre con todas sus placas para para renekton aquí el equipo de omega sport tiene que contestar con la torre de bot necesariamente porque si no van a perder por una diferencia de oro bastante bastante grande y efectivamente vemos como rotan bien por parte de ari que ya está haciendo o debería hacer back no han podido acaban de limpiarle con la ulti deluxe la verdad que bien jugado ahí pues esto se le complica mucho se le complica mucho porque decía lo del término lo de ari ari tiene que hacer back sobre todo para venir a recoger lo que viene de esta parte de de renekton es decir recoger esas oleadas de experiencia y de oro que estaba ha terminado de reventar la torre renekton para no ir perdiendo por tanta diferencia de oro fijaos que ahora mismo llevamos tres cas de oro sin pasar nada apenas una primera sangre una por una y una torre pero es que la diferencia en el manejo de webs ahí es donde entra en juego y es muy 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 importante en el competitivo y esto por ejemplo vemos los equipos chinos son extremadamente buenos en esto en este caso es la liga filipina como veis es un poco un poquito pasivo hemos visto como nos están planteando de momento demasiadas cosas vemos como darius en las webs no vemos nada realmente demasiado extraño darius ha optado por tanque inicialmente en vez de una cuchilla negra o trinidad tenía por ejemplo los chinos están jugando más en ese aspecto vemos como por ejemplo no hay rus de maramune por parte de varios que ha sido yo junto con la lágrima luego vendrá el manamune obviamente y el resto y eco deluden en galio esto por ejemplo sí que me sorprende más también hay que entender en cuenta que obviamente debido a los cambios que ha habido en los objetos pues habrá que ver cuán rentable es el luden en las webs o si lo podemos meter prácticamente casi todas las webs debido al bus que ha recibido pero bueno esto lo iremos viendo poquito a poquito con el paso del tiempo en el parche bien vemos ahí como la relación de mega sports es buena vemos como ari no necesita completar la relación completamente no la van a defender intercambio en una torre por otra esto es un macro bastante bastante sencillo aquí vemos como pillan a rector que la verdad aquí sí que ha cometido un error de posicionamiento totalmente el rector aquí no tenía que haber estado en este lugar sino fijaros estamos dándonos cuenta de que estamos jugando el equipo de team secret hacia este lado vemos como aquí tienes a tu grupo de tres que acaban de tirar torre y van a pusear esta otra web que necesitas pusear para que no se quede la web en una mala posición tienes que pusearla si o si vemos como esta parte de arriba pertenece al equipo de omega pero fijaros dónde está colocado el rector el rector está colocado en un mal sitio el reto tiene que estar colocado en esta zona vale la parte de la derecha que es lo que pasa que esto habilita y sobre todo especialmente cuando tienes una camille aquí hacerle este combito a ari está muy bien pero claro aquí rápidamente como podéis ver te colapsan por todos lados desde el medio hasta desde la parte de arriba que ya también venía la caixa y la nami con lo cual en este caso error grave por parte del equipo de team secret y vemos como aquí aprovechando el heraldo pues te castigan aún más se mantiene más o menos la ventaja en tres casas no se mantiene movible pero bueno como vemos en bits de macro por parte de los dos equipos que la verdad que oye bastante interesante es verdad que es un juego pasivo al menos por ahora pero así que para que está favoreciendo al equipo de team secret en cuanto a escalados y demás sinceramente el equipo mega sports me gusta una pizca más tienes una tienes una caixa tienes una nami que te la va a potenciar todavía más es verdad que el barbus de porque pues hombre es verdad que en el early mid game te mete mucho daño pero luego es verdad que conforme los equipos empiezan a meter un poquito más de armadura y demás ya flojea un poco la lux tenemos que ver a ver qué resultado da como digo es una sorpresa la lux porque sinceramente no es un pick nada 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 habitual que haya visto en las regiones quizá pueda aparecer ahora debido al buff es más de hecho fijaros la build que se está haciendo es totalmente full ap con el eco de luden en vez de optar por una build más support para potenciar escudos etcétera con lo cual ahora veremos a ver en qué se basan y bueno pues obviamente lo que va a ser la fraulein del equipo y tinserer que va a ser ser aníctonis a riven junto con ese galio cayendo encima e iniciando a través del cc deluxe y de varus bueno por ahora partida tranquila va a venir dragón de océano vamos a ver si los equipos optan por pelearse obviamente la asignación de líneas debería de ser muy típica bueno cazada sobre varus que no deberían dar por estos lares obviamente aquí te has comido el ward de acuerdo muy bien jugado obviamente tienes un componente de cazadas con camille muy fuerte esto en competitivos y chicos también se suele banear mucho aquí vemos como el equipo rojo ha optado por banear cazis y reingar con lo cual como digo hay en algunas regiones sobre todo como digo en este sudeste asiático en algunas regiones en concreto filipinas es una de ellas el tema del reingar es algo muy delicado porque allí la gente bueno pues tendrá muy buenos playas de reingar y vemos como bueno pues este pacín pues te acaban de cazar con un con un guard bien visto por parte equipo mega esports fácil y sencillo y ahora viene dragón en principio la bolden debería ir al medio como veis rector en la parte de arriba darius debería ir también la parte de arriba lo que pasa es que no puede ir ahora ya que la web está totalmente alejada y no puede ir con lo cual automáticamente va al dragón bien visto rector no puse de una web para dejarla un poquito y ven de hecho va a pusearse a favor de renington y ahora para venir a la gresca y como hemos dicho antes tenemos a galio en la parte que no es el medio que está en la línea contigua del objetivo al que quiere pelear para saltar en caso de que sea necesario aquí vemos como entran limpiando todos los guard posibles sobre todo para quitar de una pasada con la lente roja toda la visión vemos como están más o menos cerca para apoyar galio preparado para saltar riven con renington luz en un set es decir se entra al río pero entran de forma conjunta es verdad que han entrado un poco separados aquí el equipo de omega esports tiene que depender totalmente de iniciaciones tipo camilo tipo ulti nami vemos aquí como riven ha conseguido ganar el smite la verdad que es un poquito suerte aquí vemos la cazada sobre sobre kaisa se tiran a saco fijaros como aquí el varus la última ha sido contra 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 darius la verdad que se han partido bastante los focus ahora lo veremos repetido la verdad pero sí que es verdad que debe haber sido mucho más clean por parte de los dos equipos de acuerdo es verdad que el equipo lo tiene muy difícil estos briser en mid game son totalmente asquerosos es decir los remeto en riven panteón ese tipo de campeones que son totalmente bruises cuando alcanzan el primer y segundo ítem tienen demasiado daño obviamente escalan así luego ya en late game bajar un poquito pero es muy fuerte a lo que íbamos vemos como aquí la pelea se parte totalmente fijaros cómo está el equipo en este caso por aquí looks el supo está totalmente partido vemos como varus está aquí alejado vemos como aquí está el grupo de 3d team secret es decir que está totalmente partido vamos a ver cómo aquí va a pillar por esta cárcel le van a tirar todo y van a entrar con todo a la caixa aparece útil de caixa parece útil de galio con lo cual escudo mágico lo cual amortigua mucho el golpe y vemos como la fight se parte totalmente aquí automáticamente el equipo de team secret debería de girarse e ir a por la área y ella por el darius porque porque son los mejores stars de que tienes los más cercanos y lo más fáciles de matar en este caso si alguien tiene algún flash o tick de ultimate lo que hará será escaparse pero bueno es lo que tiene el campeón y su movilidad vemos como la última nos al final es solamente para varios con lo cual tampoco es que sea lo más acertado pero bueno al final lo inutilizas que es lo que te interesa vemos como el flash tanto ha sido muy bueno sobre sobre ari que te lo permite matar a pesar de que tuviera flash etcétera y aquí ya sí que es verdad que el equipo tiene que se empieza a girar y ya empieza a jugar un poco más en equipo con los targets en este caso el equipo de insegred partido el equipo de omega esport partido cuál es el problema de omega esport realmente depende totalmente de iniciación o bien de un charm o bien de una ulti de camille o bien de una ola que levante y que provoque ceceno de nami y no y obviamente a mí no es la mejor herramienta para iniciar así de de una no bueno la verdad que este dragón ha sido un poco locuelo vale un poco locuelo podríamos decirle que ejecutado los dos un poquito un poquito raro pero bueno dentro de lo que cabe la verdad que no ha estado mal vemos que va por delante del equipo de insegred ya 6k fijaros que al final estas ventajas tan tan grandes obviamente el equipo de insegred lleva cuatro torres ahora sí que hay mucha diferencia pero estábamos viendo antes como sacaba una diferencia de tres casas solamente con una torre de acuerdo entonces es verdad que es mucho bueno aquí vemos como la luke se está intentando apoyar las líneas laterales para que no tienen con las waves aquí buena rotación por parte de por cierto para daros también un dato aquí a aris en el alto planear de next play este equipo en explica al principio estaba destrozando en la parte de asia ahora está aquí en el equipo de omega como podéis ver realmente la diferencia muy grande sobre todo por manejo de oleadas es que decir el manejo de oleadas es muy importante es si los equipos competitivos y jugadores competitivos tenéis que centrarlos muy mucho en el ojo con esta wave ahora hacemos back tú te vas aquí atrás aquí tú recoges esta wave etcétera etcétera no hacia es algo muy importante y las diferencias de oro y hablamos estamos hablando de un competitivo de máximo nivel es verdad que es la región de filipinas que posiblemente no sea la mejor en términos de nivel pero fijaros como equipos que aprovechan eso obviamente sacan ventajas a sus rivales bien estamos en el momento en el que nada ocurre vemos cómo se empiezan a pusear las oleadas ahora ya todo es buscar cazadas fijaos como aquí el equipo de omega y bueno pues empieza a agrupar no tienen presión ahora mismo aquí alguien debería de bajar porque el rector está metiendo presión vemos cómo están buscando por la zona de nasa o algún tipo de cazada a alguien que puedan hacer como digo tienes una ari tienes una camille tienes la setup perfecta para ello obviamente si están todos desaparecidos en el mapa fijaros aquí ultimate charm es lo que tienes que intentar realmente las herramientas de omega esports son estas aquí bueno van a gastar ultimate vamos a como el darius ha elegido pusear cuando no debía pusear en este caso vamos a ver si va a ser suficiente para matarlo en principio riven debería gastar y ahora deberían de marcharse ahora lo veremos repetido el error la verdad que otra vez otro flash down de galio brutal para mí en vp lo que está haciendo el galio es muy bueno muchas veces no se valora en galio es un campeón sencillo en términos de ejecutar mecánicas y demás pero creedme que muchas veces no se valora esos flash down de esas cosas vale vamos a hablar de una cosa fijaros que aquí el grupo de 4 de omega esports acababa de venir vale para pusear el medio cuál es el problema que ha habido una pequeña descompensación que darius ha aprovechado para pusear justo cuando su parte de equipo está alejándose más esto lo que ha provocado es que darius se quedará solo y automáticamente han ido tanto la riven como el galio a colapsar sobre él se des cuenta ahora aquí el equipo de omega esports rápidamente rápido 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 está subiendo la parte de arriba para ayudarlo pero ya lamentablemente es demasiado tarde más te empiezan a caer palos con la ulti de luz etcétera y ahora te colapsan en el río de una el flash down te es buenísimo vemos como aquí el varus reparte desde detrás con su poquito aquí que intenta hacer daños fijaros que el daño de caixa todavía es insuficiente para bajar a estas moles no vemos cómo cae stun flech y voy a decir una cosa que se puede decir flechazo en la cabeza por parte de varus y vemos como al final terminan recordáis la web que os dije la parte de abajo que alguien tenía que venir a defenderla fijaros aquí está estampada oro y experiencia que se pierde fijaos en estos detalles yo ya obviamente estoy muy entrenado a estas cosas de las webs etcétera y obviamente pues lo tengo muy claro bueno aquí vemos como falla varus nasr claro pero fijaros como estas waves en vez de buscar esto has querido buscar una trampa siendo mega es por fuera de tempo así busca una una trampa la parte de arriba no te ha salido has tenido que recuperar ir a mid y obviamente ha ocurrido el fallo de la parte de toble pero alguien tenía que haber venido a defender porque has perdido mucho experiencia y eso hace que la diferencia de oro poco a poco se vaya haciendo más grande porque porque previamente el redstone sí que había farmeado la wave entonces esto lo que hace es generar este tipo de diferencias de porque un top laner lleva dos cas de ventaja sobre otro etcétera obviamente no vamos a comparar un 0-2 con un 4-2 es obvio pero todo suma de acuerdo así que chicos sobre todo si sois varios laners tener mucho cuidado porque esto es algo que es muy claro que son errores que se cometen mucho bien vemos como trago hay dragón infernal sinceramente el equipo de omega sports no creo que esté en condiciones de pelear no debería de pelear posiblemente una pelea te termine por echar la partida totalmente abajo ya la team secret realmente ha sacado la partida team secret de una forma muy metódica es decir te ha sacado un par de rotaciones que se ha aprovechado de dos errores de omega esports y te acaban de machacar vuelvo a repetir estamos hablando de dos de los equipos más representativos de la región cuando representativos pues de los equipos más potentes y sobre todo más reconocidos de la región de filipinas que son omega y team secret son los que están destinados siempre no a llegar a las fases finales de los torneos de los que están destinados a llamar ser los ganadores etcétera no pues fijaros con qué poquitas cosas te acaban de sacar ventajas en el mapa obviamente aquí ya se te está cayendo el mapa a pedazos obviamente tiene mucha presión de nasor fijaos como el pic de luz dentro de lo que cabe tampoco ha aportado demasiado no seamos sinceros realmente aquí bueno muy buena muy buen muy buen jugado por parte aquí de darios vemos como ha sido muy buen gancho obviamente aquí vemos como renaissance acaba de tirar la parte de abajo aquí el equipo de omega ha forzado porque a costa de vender una torre vemos como aquí tienes a renaissance que entra y que va a querer hacer muy buenos sonidos por parte de de ari y de kaisa a pesar de que no va a ser suficiente vemos como por parte del equipo de omega esport falta daño realmente no falta mucho mucho daño no consiguen matar a nadie ese es el problema que tienes obviamente cuando vas por detrás en oro no tienes ítems vemos aquí como están jugando entrando saliendo de las fight con los combos la verdad que muy bien jugado por parte team secret mecánicamente muy 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 bien jugado mecánicamente y ahora aquí vemos como nada me ha matado a gallo bien vais a ver por qué aquí decide entrar a lo loco omega esport es muy sencillo y al final tienes que entender que cuando estás en esta situación en la que te están abriendo prácticamente todo el mapa renekton está aquí te está pusiendo la parte de abajo y sabe que ellos son uno menos aquí son cuatro con lo cual tú buscas hacer un colapso de cinco intentar pelear y sacar una pelea desesperada en la que con la superior numérica puedas paliar esa diferencia de oro aquí vemos como lo manejan bien entran desordenados primero el enganche de ellos es muy bueno luego entra camino totalmente a destiempo y ahora ya tienes que irte para atrás porque ya reto no tienes aquí te viene de tirar la torre y te empiezan a cagar a palos con lo cual en esto aquí vemos como no deberían de ser capaces de terminar no no pueden no pueden prepararse en 10 segundos y están muy tocados de vida aquí vemos con el equipo de team secret se marcha ya está toda la base abierta realmente ya lo que queda es rematar vemos cómo van a hacer back ni siquiera se van a arriesgar a hacer un dragón infernal por ahí saben ya que el equipo de omega tiene que estar aquí limpiando wave porque ahora lo único que te va a aportar esto positivo es que vas a poder farmear cerca de base pero obviamente ya fuera de bromas ya este game debería estar visto para sentencia bueno vamos haciendo un poquito de 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 recapitulación vemos como en lo que es lo que ha sido la partida ha sido cambio de línea propuesta por omega esports hemos visto los movimientos de macro que los ha explicado que han ocurrido para contestar por aquí por allá en este caso por parte omega no ha sido malo es decir te ha puesto la nami la caixa arriba vemos como el equipo de team secret ha jugado un poquito más proactivo ha querido buscar el nivel arriba les ha salido mal pero luego a partir de ahí se desmadró la partida con apenas un par de movimientos se sacaron las torres de botlane te metieron mucha presión vemos como el darius totalmente denegado en un matchup que tiene favorable gran punto también obviamente es una ventaja para el equipo de team secret por ejemplo los equipos chinos siempre haré referencia a los equipos chinos para que entendáis que son el equipo digamos la región con mayor nivel ahora mismo y debería de ser el rival a batir en los hipotéticos mundiales en los mundiales o en las competiciones en las que participen vemos como siempre tienen estrategias destinadas a focalizar a esas líneas no para dejar por detrás a darius a los tipos fiora etcétera para que esos campeones luego se conviertan pues eso en chocolatinas que son muy fáciles de matar vemos como aquí obviamente no hay mucho más que hablar de la partida aquí están zoneando tanto el barros como la luz que son los principales cc vemos como te están ahí tienen que face chequear mientras aquí el equipo pues está haciendo te está haciendo el naso la verdad que muy arriesgado sinceramente que el lux y sean lux y baros los que estén aguantando el face check la verdad me parece un poco raro hubiera sido mejor que se hubiera metido no sé otro tipo de campeón lo que pasa es verdad que baros tampoco tiene demasiado dps al naso con lo cual tampoco aporta demasiado sobre todo con esta build de poke y vemos como obviamente aquí el equipo de team secret barre por completo el equipo de omega cuando va a face chequear ya no te queda nada por hacer si no pierdes aquí vas a perder cuando ellos te vengan con todas las waves bufadas por el naso y como digo realmente con 23 zarpazos del equipo de team secret sobre todo ese fallo catastrófico por parte de darius la parte de arriba que luego determinó a teamfight de después y que luego terminó en el naso obviamente fue el punto de equilibrio de partida que terminó por ganar por hacer que el equipo de team secret se llevara el gato al agua no vamos a ver si aquí tenemos estadísticas o no no aquí las tenemos aquí os dejo las wills chicos vemos es como curioso no que ha aparecido por cierto la build de balus es la que yo siempre recomiendo en mis streamings maramune yo un muser y la draktar vemos como es curioso la lux se ha hecho primero el luden y luego ha terminado por los objetos de super no sé si lo habéis visto la webcam vale sí es luden bastón de aguas y grial la tenea no tiene más vale y el resto de wills más o menos lo normal bueno hay una hoja por ahí timidina de cargada de de riven hay un serila por ahí de rector bueno un poquito freestyle por ahí en las wills pero bueno el resto más o menos se puede decir más o menos que está normal también es verdad que el lico de luden vemos como aparece hasta incluso en gallo sin parada de las edades obviamente se aumenta mucho su posibilidad de daño pero desciende su nivel de resistencia bueno chicos no nos vamos a entretener mucho más que si no nos estiramos aquí analizando todo y ya sabéis que hay que irse preparando para siguiente vídeo chicos 1-0 cae de mano de team secret semifinales de winner bracket de la ppgl espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau chau